¿Qué es el impacto que las nuevas variantes genéticas del SARS-CoV-2 podría tener sobre las propias ventajas o desventajas biológicas del virus a la hora de transmitirse o a la hora de causar más o menos gravedad en la infección, pero también a la capacidad de escapar a la respuesta inmune inducida por las vacunas? Esto todavía no se ha demostrado fehacientemente, desde luego desde el punto de vista de la transmisión, aunque hay algunos datos para la variante inglesa, no se ha demostrado para ninguna cepa desde el punto de vista de la gravedad, pero sí es cierto que algunas de las cepas empiezan a acumular mutaciones en un área de interés, que es la área antigénica, concretamente proteína S o el RBD, la parte específica de la proteína S donde se fijan los anticuerpos que la vacuna genera en las personas inmunizadas y eso puede teóricamente en un momento determinado comprometer la respuesta a la vacuna. Entonces, ¿qué sabemos en este respecto? Lo primero es que no se van a producir de repente mutaciones que hagan que una cepa sea capaz de evadir por completo la respuesta a una vacuna, entre otras cosas porque la proteína S es muy grande, incluye muchos epítopositios antigénicos de interés y por tanto tiene que ir acumulando mutaciones que en su conjunto acaben de evadir por completo la respuesta a la vacuna, pero no va a ser un todo o nada en una variante genética en concreto. Lo segundo es que vamos aprendiendo y si es cierto que algunas cepas, concretamente nos importa más la sudafricana y también la brasileira porque acumulan un número de mutaciones significativos precisamente en el RBD, en ese punto de fijación antigénica y que podrían afectar a la respuesta inmune inducida por las vacunas. ¿Qué sabemos en ese respecto? Y ¿cómo sabemos cómo estas nuevas variantes pueden interferir o no en la eficacia vacunar? Lo primero y antes de llegar a las vacunas, un mensaje de tranquilidad, la tasa de reinfección es bajísima, no removemos prácticamente casos de reinfección, los pocos que hay son más leves que el caso primario y en los que se ha incluido o en los que se ha visto que hay esa reinfección deberíamos sospechar que hay un problema en el huésped y que no tenga que ver con esas variantes. Eso es importante porque las vacunas al final se basan en emular lo que es la respuesta inmune que produce la infección natural. Lo segundo empieza a haber ya estudios específicos. Ayer se publicaba en el New England Journal of Medicine, ayer 18 de febrero, se publicaba en el New England Journal of Medicine dos trabajos de la vacuna de ARN mensajero de Moderna y la de Pfizer in vitro, utilizando virus manipulados genéticamente para expresar las mutaciones de interés que se incluyen en esas variantes que ahora nos preocupan, la inglesa, la sudafricana y la brasileña. Entonces, bueno, lo que se ve es que en concreto las variantes que incluyen las mutaciones de la cepa inglesa no parece evadir la respuesta inmune inducida por las vacunas, se utiliza suero de pacientes voluntarios inmunizados con esas vacunas, no parece afectar la capacidad neutralizante para ninguna de las dos vacunas, ni la de Pfizer ni la de Moderna, pero sí es cierto que en el caso de la variante que expresa el mayor número de mutaciones de interés de la variante sudafricana, sí hay una peor capacidad de neutralización o se reduce, digamos, la capacidad neutralizante de ese suero con respecto a la cepa salvaje original frente a la que se configuró la vacuna. ¿Qué significación va a tener esto en la clínica real? No lo sabemos todavía, pero tenemos ahora los datos de ese estudio de Sudáfrica, que es lo que ha salido en la prensa y que ahora cuestiona incluso la eficacia de la vacuna de AstraZeneca y que se trata de un estudio todavía prepublicado, pero fiable, realizado por un buen amigo, un fuera de serie, Sabin Madrid de Sudáfrica, en el que un estudio de 2.000 sujetos, es un estudio pequeñito, que lo que buscaba era analizar eficacia frente a COVID sintomático leve o moderado, es decir, con 2.000 personas no puedes buscar eficacia frente a formas graves de enfermedad, pensad que los estudios que estamos viendo son de 20.000 y 30.000 personas para poder demostrarlo, pues en ese estudio lo que se ve es que efectivamente, y en un contexto de 2.000 sujetos con o sin SIDA en el que circula en un 95% de los casos la cepa es precisamente la de interés, la cepa sudafricana, se ve que la vacuna no es eficaz frente a las formas leves o moderadas. Aunque es una prepublicación, asumamos que es así, ¿cómo debemos interpretar esto? Primero con mucha cautela por su prepublicación, segundo estamos hablando de casos leves o moderados, en ningún caso de formas graves de enfermedad, de hospitalización o muerte, que es lo que nos interesa realmente cuando vacunamos frente a la COVID-19, y es desde luego una señal de preocupación, porque no es un problema de la vacuna de Oxford a AstraZeneca, no olvidemos que una cosa son los estudios in vitro que acabo de mencionar, y otro que son los estudios de eficacia clínica, ¿no? Con lo cual creo que hay que ser cautos, yo no esperaría que el impacto, como digo, de estas mutaciones sea brusco en la eficacia frente a las vacunas, sino algo gradual para lo que nos tenemos que ir preparando, y que en este momento esos datos no, de alguna manera, no hacen a la vacuna de AstraZeneca a Oxford peor que las vacunas de ARN mensajero, ni en general ni en particular frente a la variante Sudáfrica.